Música Mi nombre es Cristian Benarciso, soy el coordinador del Museo Histórico Minero de la Escuela de Minas y bueno, estamos aquí en el patio de la escuela que tenemos la reproducción de mina de carbón, llamada Marcelo Honesen, en honor al director que la mandó proyectar y construir a finales de los años 60. Música Marcelo Honesen era un belga que viene huyendo a la Primera Guerra Mundial, estudia aquí en la escuela, se hace ingeniero de minas, con el tiempo se va a trabajar a León en minería de carbón y luego, pues en la última etapa de su vida viene como profesor y acaba siendo director de la escuela. Entonces, idea esta reproducción de mina para que los futuros ingenieros tuviesen un contacto, teniendo en cuenta que no es fácil visitar una mina de carbón por los peligros que conlleva una REA. Hoy en día ya no se utiliza esta reproducción de mina para unas prácticas al uso, ya los alumnos pues van a empresas y minas de verdad, pues ya está muy controlado el tema de la seguridad. Pero como supuso un gran adelanto en el sentido de las prácticas, primero porque en Madrid no había minería de carbón y tenían que irse fuera de Madrid, pues crearon en el centro de estudios esta reproducción y complementaba de alguna manera sus estudios sin ser unas prácticas totales, porque luego también ellos tenían unas prácticas, pero bajaban, simulaban un poco el recorrido que tenían que hacer en una mina de verdad, simulaban cómo se hacían los barrenos manualmente para meter el explosivo. Pues aquí lo que tenemos es el castillete de la mina, pertenecía a una mina de verdad y en los años posteriores a la construcción de la mina lo trajeron por partes y lo montaron en la escuela para que también los futuros ingenieros supiesen cómo era un castillete y qué representaba, que es que donde hubiese un castillete es que había un pozo que daba una mina subterránea. ¿Dónde empieza todo esto de la minería, los estudios de minería de España? Bueno, pues en 1777 hay un real decreto de Carlos III para crear una escuela de gente especializada, se llamaba Academia Especial de Minas, se funda en Almadén porque es donde estaban las minas de un mineral que contenía mercurio, que se lo llevaban para amalgamar y traer la plata de las colonias, todavía lo que quedaba del imperio. De acuerdo, con el tiempo se traslada a Madrid porque es donde estaba toda la administración del Estado. Entonces se proyecta el edificio que no se iba a construir donde está, sino se proyecta para construirlo en la zona de retiro, pero la Dirección General de Minas compra unos terrenos en el ensanche de Madrid, que es esta zona, y acaba construyendo aquí el edificio de la Escuela de Minas, con su museo, su biblioteca, evidentemente con más selecta y con espacios no tan grandes porque en la época no estudiaba tanta gente como ahora. Y bueno, pues dentro del museo ya podéis ver algunas vitrinas, minerales, fósiles, lámparas, ya tenemos distintas colecciones, algunas joyas, algún ejemplar mejor del mundo y bueno, es uno de los tres mejores museos de minerología de España y está en el centro de Madrid, así que cuando queráis. Ahora nos encontramos en la Biblioteca Histórica, dentro también de la Escuela de Minas y al otro lado del museo, es una sala simétrica que alberga algunos de los ejemplares más antiguos que existen, no solo de minería, sino en otro tipo de campos, ¿de acuerdo? Hay, por ejemplo, dos ejemplares del Re Metallica, que es el principal libro de metalurgia, uno de los primeros de la historia de George Agricola, ¿de acuerdo? Tienen un Principia de Newton, tienen un libro de Alonso Barba, que es el que inventó la amalgamación para el mineral de plata en el siglo XVII, etcétera. Y luego, bueno, pues por supuesto enciclopedias de francesas del siglo XIX, etcétera. Y es totalmente visitable, los libros de aquí no dejan sacarlos, pero sí son de consulta, si se desea para trabajos, tesis y demás, sin ningún tipo de problema. Nos encontramos en el claustro de profesores de la escuela. Es el lugar donde con un cierto periodo se reúnen profesores, personal y alumnos que lo componen, es como nuestro pequeño congreso de los diputados dentro del centro. Es el órgano rector que toma más alto que en la escuela, que toma las decisiones. El arquitecto de la escuela fue Ricardo Velázquez Bosco, pero no solo diseñó lo que es el edificio, sino todos los elementos interiores que componen, las lámparas son Ardeco, Arnobo, tiene distintos estilos que mezcló en la época y va siempre de la mano de Daniel Lezuluaga, que era el ceramista que ha compuesto, ha fabricado y diseñado los azulejos que tenemos decorativos en el anteclaustro. Bueno, y no podemos dejarnos una de las dependencias más bonitas que hay en la escuela, que es el salón de actos, construido en 1925. Pues alberga, aparte de la presentación de los alumnos cuando entran, entregas de títulos y demás, algún otro acto noble en el que tienes un público de cierta cifra superior a la que entra en la sala del claustro. En este caso, pues se hacen aquí los eventos, como podéis ver, pues rodeado de mármoles, estucos, vidrieras de bovellán, etc. Bueno, por último, pues dentro del edificio histórico de la escuela de minas, tenemos el patio interior, que también merece la pena verlo. Como veis, por todos los elementos personalizados, pues fue construido como escuela de minas. Es un patio interior donde antiguamente incluso hacían exámenes finales los alumnos. Hoy en día es un sitio de paso, de exposiciones de vez en cuando. Hace unos años, pues un antiguo alumno donó todo el suelo con una empresa muy famosa del sector de la roca ornamental, que es el mármol y roca que vemos alrededor. Y tenemos alguna serie de maquetas, de la colección de maquetas de la escuela. Huerdos, vitrinas, instrumentos topográficos, etc. Y hoy en día, pues estas mesas, que yo también las he conocido de alumno, sirven para hacer trabajos en grupo y no molestar a los de la biblioteca que debes de estar en silencio. Bueno, y para despedirnos, espero que hayáis disfrutado esta visita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid, que está situada en pleno Chamberí, entre las calles de Ríos Rosas y Alenza. Podéis venir a visitarnos en semana, aunque no hay visitas, quedas más que para grupos, o en plan familiar los primeros domingos de mes de 10 a 2. Espero que os haya gustado y nada, os esperamos.